Desde la Federación Universitaria estamos orgullosos de estar en esta actividad académica y social tan importante. El 2016 fue un año de renovar energías, de pensar y coordinar con los espacios sociales como el movimiento de las higueras, nuevos lugares, nuevos puntos donde desarrollar la alfabetización de adultos que se viene desarrollando hace mucho, pero que año a año se renuevan las expectativas, se renuevan las necesidades de distintos sectores y cerrar hoy con los facilitadores, con la gente que se está graduando del programa es un orgullo muy grande y alienta para seguir trabajando y ampliando la tarea. El programa trabaja con un método de alfabetización que se llama Yo Si Puedo, que es de origen cubano. Obviamente se le trabajan algunas variantes, algunas adaptaciones, pero básicamente es una tarea personalizada, es un alfabetizador y un alfabetizando, que se reúnen casi siempre en el domicilio del que recibe la alfabetización o en algún espacio comunitario. Y el método puntualmente trabaja con la vinculación entre el alfabeto y los números. Entonces ese es un método que demanda mucho acompañamiento, mucho del factor humano, pero que en un periodo muy corto permite un desarrollo de las capacidades de la lectura y escritura fantástico y por eso se utiliza hace tantos años con estos resultados, pero que no solamente tienen que ver con los beneficios o las bondades del método, sino por el trabajo humano que hay detrás de todo. ¿Y qué respuesta han recibido del otro lado? ¿De quiénes han recibido estos programas y esta alfabetización? Bueno, la respuesta, obviamente digo, el proceso es complejo, es diverso en cada uno de los casos y nos falta a veces la resistencia al comienzo de un proceso tan particularizado como es y tan en el espacio casi íntimo de las personas, pero el proceso hace que se encuentren las personalidades, las necesidades, las aspiraciones que tiene cada uno de los que recibe la alfabetización y es impresionante. ¡Gracias!